Detienen a sospechoso de haber ultrajado y asesinado a niño en Villa El Salvador, sujeto habría admitido otros crímenes. Matan a balazos a hombre en una bodega en San Juan del Urigancho, atacantes lo habrían estado siguiendo varios días. Detienen a falsos colectiveros que operaban en distritos de la zona sur de Lima, asaltaban a sus pasajeros y los abandonaban en medio de la ruta. Decenas de requisitoriados son detenidos en mega operativo en el Callao. Se movilizó a más de mil policías. Keiko Fujimori dice que toma con calma resultado del reciente simulacro de votación. Kuchinsky le resta importancia y afirma que hay encuestas y encuestas. Rescatan a pescadores que estaban perdidos desde hace más de tres semanas. Los ubicaron a 120 millas de paita. Selección peruana ya está en Estados Unidos para jugar la Copa América Centenario. Mañana enfrenten amistoso a El Salvador.